Hoy estamos apreciando este injerto que tiene aquí ya muchos clones y pues llegó el momento de transformarlo. Es de los últimos días que lo veremos así, después de esto cada uno de los hijuelos probablemente se va a injertar. Y quizá tú digas, bueno es una mamilaria que me parece bastante común, pero tiene una peculiaridad y es su variegación. Quizá se alcanza a ver, quizá no, no lo sé, hay mucho sol ahorita y es complicado, pero seguramente después te podré mostrar la peculiaridad de cada ejemplar. Así que pues nada, quería documentar el momento, acabamos de regarlo por inmersión y pues a ver qué sucede con esta pieza. Bye!